Otra alternativa se refiere al proceso de naturalización del señor Assange. Él solicitó al Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana su naturalización el 16 de septiembre del año 2017, una vez, por supuesto, que había permanecido como persona bajo protección internacional alrededor de cinco años y medio bajo la jurisdicción del Estado ecuatoriano en su embajada en Londres. Esta naturalización fue concedida el 12 de diciembre del año 2017.